Música 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 Oh Carlos, ¿no es bromelloso? Ya bromelloso, ya bromelloso el día no de antes No puedo creerlo, hace apenas unas horas Gracias simplemente, Isabel López Llevar a esta señora del juez, buen día Así es, Chelo, Rafa es un tipo Con mucha suerte Sí, todos vosotros sabéis que Chabalete es una maravillosa cocinera Y a Rafa pronto le darán un ascenso en la compañía Sí Chelo Sí, Carlos Tengo algo que decirte Ajá Es que me fascinó la Habilidad Con la que Ese ramo de novia ¿Lograste a trabajar? Oh, Carlos El río cruza sin cielo Chelo Te dije por fin que te quiero Chelo Que seas mi esposa yo anhelo Chelo Que unido de amor los dos cielos Chelo, qué emoción Chelo Si me dieras el sí que yo espero Chelo Tendrían un marido modelo Chelo Profativo, leal y sincero Chelo Que un asazo para los cielos Chelo, qué emoción 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 ¡Cielo! 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 Mucho estén con mi madre Cielo! En fin de vol45 ¡Cielo! YMerciéndolo en este momento ¡Cielo! Dejará mucho gusto saberlo ¡Cielo! Qué emoción ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Che, noe! Yo muero por amor Aparece una noche completamente normal para Carlos y su prometida Chelo Dos chicos normales y sanos que dejaron su pueblo natal una tarde a finales del mes de noviembre Conojeron para ir a visitar a su ex maestro llamada, amigo de ambos, el Dr. Evaristo Carrillo Ciertos especies nombraban nubes de tormenta, oscuras, pesadas y asilantes También es cierto que la llanta de refacción pillada no tenía suficiente aire Pero ellos, siendo unos chicos normales y sanos, no iban a permitir que ninguna tormenta desarmara la noche Una noche que recordarían por mucho tiempo Oh no ¿Qué sucede Carlos, cariño? Creo que di mal la vuelta de la cruz anterior, seguiré derecho a ver si encuentro algo ¡Maldición, Chelo! ¿Qué fue ese ruido? Creo que se nos ponchó una de las llantas delanteras Oh Saldré a ver si encuentro ayuda ¿Perdón dirás si estamos en medio de la tabla? Creo que vi un viejo castillo un kilómetro atrás Iré a ver si tienen un teléfono que nos presten Voy contigo Nos trata de que ambos nos mojemos, Chelo Voy contigo Además, amor, que tal si la doña del castillo resulta tu hermosa mujer y tal vez nunca regreses Como si eso fuera a pasar ¿Qué es usted? El sistema se debe de expresar el lugar ¡¿Qué es usted? ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es usted?! ¡¿Qué es esto?! ¡Gracias! Gracias. 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 Tranquila, Chelo. Todo está bien. No, Carlos, ya que regresemos. Tengo mucho miedo y frío. No podemos irnos sin un teléfono, Chelo. ¡Vamos! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Disculpe, nuestro coche se abrió a un kilómetro de aquí. ¿Y queremos ver si tienen algún teléfono que nos presten? ¿Están los dos mojados? Sí, ha estado lloviendo. ¡Así es! Sí... Será mejor que pase. Eso está muy amable. Gracias. Es un tir mío, José. Gracias. Tras impresionar la cruz tormenta, parecía que a un instante, a Carlos y Chelo la suerte desanreí. Parecía que había encontrado la ayuda que tanto necesitaban. Pero no lo había encontrado Hacía apenas unas horas Que hubieran nacido a su compromiso Si querían llegar a su noche su destino Debían olvidar a sus malos presentimientos Y aprovechar la ayuda Que se les ofrecía ¡Oh, Carlos! ¿Qué tercer lugar es este? No lo sé, échelo Quizás sea el laboratorio de algún excéntrico millonario Pero, mi amor ¡Estás temblando! Sí, estoy mojada Por aquí ¿Están teniendo las fiestas? Han llegado de una noche muy especial Es una celebración del amor Qué suerte para él Él tiene suerte Yo tengo suerte Tú tienes suerte ¡Vamos, tenemos suerte! Es extraño Lo que siento Pierdo El control El salto en el tiempo Tampará un momento Tengo que aguantar El recuerdo El salto en el tiempo Y nada Por la sigla Por la sigla Por la sigla Por lo que te pierdes Ya no sé lo que digo Salta si puedes Salta si puedes Salta si puedes A la izquierda a brincar Y a la derecha a pisar Cerca de rastro más Y ya lo guía toda Para poder reñar Este mundo con chata Chal, 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 chal Chal, 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 chal De su sueño Al suerte universo Nadie vive en mi alma No sé dónde me encuentro La madre es un cuento De ahí que adentro Ya sé Jugaré con tu mente Y nada podrá ser igual A lo que te pierdes Tus ojos devuelven Salta si puedes ayer Fui caminando por ahí Y después quería pensar Cuando un montón de pata Me dijo ¡Era! Mi asentó Voy a estar en la noche Ya no recuerdo más De sus ojos del mar Él me tiró Y aún me cayó Te un saldo en el tiempo ¡Era! 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 ¡Suscríbete! 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 Las tres, ya salvaría Dale, dale Las tres, ya Las tres, ya Las tres, ya salvaría ¿Qué? ¿No quieren subir? A ver lo que hay aquí Ya siento como tiemblan con autisip Pasión Lo va un quitaré Como Rocky ya Y en unas horas más Será estrenado Y en unas horas más ¿Cuáles? ¿Y ustedes son? Es un orgasmo espasmódico de placer que los invita en el laboratorio del Dr. Franklin Porter Mucha gente se cortaría las venas Parece privilegio Gente como ustedes, seguramente ¿Yo ya le he visto? No ¿Y el Dr. Franklin Porter es... ¿Se esposa? El Dr. Franklin Porter no está casado Y creo que nunca lo estará Nosotros solo somos los más fieles Sirviendo Pues, ¿qué es lo que para él? ¿Qué es lo que para él? ¿Qué es lo que para él? El Dr. Franklin Porter es un repuesto Eso es excelente Sí Parece que yo lo fue ayer No sé Dale ¡Al infierno! No es lo mismo un hilo de encate negro A que un negro ¡Ay, se me olvidó! Me pregunto si puedo ofrecerles algo de tomar No, gracias No, no lo iba a hacer Pero qué delicia tener caras tan frescas por aquí Magenta Colombia, vienen a Rilfra mientras yo entretengo a... Carlos, ella es mi prometida chero Enchanté Pero qué nice si el contador a ropa interior llevan puesta Pero pónganse eso para que se sientan menos... vulnerables No estamos acostumbrados a recibir visitas por aquí Y mucho menos a mostrar nuestra hospitalidad ¿Hospitalidad? Desde que llegamos lo único que pedimos es un teléfono No, yo creo que ustedes se han preferido ignorar, claro No, sea tan mal agradecido, Carlos ¿Mal agradecido, chelo? Pero qué fuerte es usted, Carlos El perfecto espécimen del hombre, tan masculino y dominante Debe ser una mujer muy orgullosa, ¿verdad, chelo? Sí, sí la soy Y dime, Carlos, ¿de casualidad no tendrás algún tatuaje por...? ¡Ay! ¡No! ¡Claro que no! ¡Qué lástima! ¿Y tú, chelo? ¡Ay! No, no... 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 Todo está como usted lo pidió, bando Solo esperamos... Su sol Esta noche, chelo y Carlos ¡El paraíso será mío! ¡Qué maravilloso, barato! Está extraño cómo sucedió todo Uno de esos... Momentos donde todo se ve en el río oscuro Todos los chips se apagan Estás apagando con el espalde de la pared ¡Te vas a caer en pánico! Todo pasa que de pánico Como calle con hija... Como cuando cada vez un pozo sin modo Y de repente... ¡Modo! Espera la vio... ¡Te llegue una señal! ¡Todas las pièces empiezan a encajar! Pero qué tonta, qué estúpida fui La respuesta estuvo ahí todo el tiempo Solo hacía falta de un... Pequeño accidente ¿Un pequeño accidente? o un pequeño accidente, para destruir la chispa de la vida. Sí, yo tengo ese conocimiento. ¡Yo tengo la llave de la vida misma! ¿Verdad, Ricardo Pichero? Son ustedes muy afortunados al estar aquí. Porque es la portera que mi hermosa criatura está destinada. ¡Ándate! ¡Rifra! Entienda los fiches del oscilador y cuidar de tres puntos más de poder al rector. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rocky! ¡Realmente no es la forma de convertarte en tu primera noche de salida! Pues, nadie es perfecto, pero... Tú hiciste un gran trabajo con mi cuerpo. Tú eres el resultado de muchas horas de trabajo y dedicación. Y ahora, mi hermosa criatura, prepárate para la prueba final. ¿Ok? Pero antes, debes de conocer a toda la familia. ¡Magenta! ¡Rocky! ¡Hola, Rocky! ¡Hola, Magento! ¡Rifra! ¡Rocky! ¡Hola! ¡Rocky! ¡Hola, Repra! ¡Colombia! ¡Rocky! ¡Hola, Rocky! ¡Hola, Colombia! ¡Ahora yo! ¡Franken! ¡Rocky! ¡Lo han sido el detalle! ¡Hola, Z Falcon! ¡ wonderful! ¡No estás demasiado musculoso! ¿Párate? ¡No lo hice para ti, querida! ¡Eddie! ¡One, two, one, two, three! ¿Qué le ha pasado el sábado a aquel? En el que había se encontré el sol En el que se bailaba duro rock and roll En el que se buscaba un abrigador reformador Teníamos un abogado hacia un montón Viajar incovertible era el superhonor Usaba mis partillas en un buen balcón Y siempre me lo cago en mis acciones ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suri, frutti, divertida! ¡Cómo me gusta el rock and roll! ¡Suri, frutti, divertida! ¡Cómo me gusta el rock and roll! ¡Suri, frutti, divertida! ¡Cómo me gusta el rock and roll! ¡Suri, frutti, divertida! ¡Cómo me gusta el rock and roll! Hoy con el esternido y una nueva canción En el momento de la corzo y muy sábuzón Sábado una hora con aburridón La pasación se ha dado viendo televisión El autocinema era un prendidón ¡Suri, frutti, divertida! ¡Suri, frutti, divertida! ¡Suri, frutti, divertida! ¡Suri, frutti, divertida! Como me gusta el rock and roll ¡Suri, frutti, divertida! Ahora sí ¡En la basura! ¿Por qué no sacaste del congelador? Está muy feo Tenía un cierto encanto, Dalí Pero eso sí, ni un solo músculo Teníamos una relación mediamente mental Y ahora sí, mi hermosa criatura ¡Prepárate para la ceremonia final! ¡Prepárate para la ceremonia! Hay otros que piensan que la vida es una ilusión Y que la realidad no es más que una invención de nuestra imaginación Pero hay otros que tienen una filosofía aún un poco más física Esos seres que no se detienen ante nada hasta obtener sus objetivos más básicos Podría ser que Chéry y Carlos estén entre los que les gusta jugar con el juego ¡Oh, Carlos! ¡Oh, sí, cariño! ¿Pero qué tal si...? Todo va a estar bien, Chéry Todo va a estar muy bien ¡Oh, desespero, Chéry! ¡Tengo tanto miedo! ¡Oh, usted! ¡Me tengo que sí, Chéry! Pero... Pero poco no estaba nada mal Es más, creo que te estaba gustando ¡Oh, pero...! ¡Pero qué ha hecho con que hagas! ¡Nada! ¿Por qué? ¿Crees que debería de hacerle algo? ¡Es una bestia, un monstruo! ¡Es que hallo! ¡Nunca, nunca, 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 nunca! ¡No sé, pero no estaba tan mal, ¿no es cierto? Ni siquiera muy mal Es más, creo que te estaba gustando Tan suave, tan sensual ¡Oh, párame! ¡No, Carlos! ¡Carlos! 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 ¡Carlos debe estar dormido estas horas! ¡Vas a despertarme y quieres que nos encuentre así! ¡Así! 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 ¿Cómo? ¿Estás en una que no se dañar? ¡Aaah! 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 ¡Oh, Carlos! ¡Ah, sí, cariño! ¡Pero qué tal si! Todo va a estar bien, chico! ¡Todo va a estar muy bien! Eso espero, cariño. Tengo tanto miedo. ¡Usted! ¡Me temo que sí, Carlos! Pero... ¿qué le hizo Chelo? Nada. ¿Por qué crees que debería hacerle algo? Además, estaba gustando el desierto. Tan suave. Tan sensual. ¡Digo, digo, digo! ¡Chelo, digo! ¡Chelo! ¡Chelo debe estar dormido a estas horas! ¿Vas a despertarle? ¿Quieres que no se encuentre así? ¿Así? ¿Así cómo? Usted es un monstruo. ¿Usted te engañó? Yo pensé que era la de veras. Vamos, Carlos. No es un crimen entregarse el placer. Has perdido tanto tiempo. Chelo no tiene por qué enterarse. Yo no se lo voy a decir. ¿Seguro que no le vas a decir? ¡Amo! 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 La criatura ha desaparecido. Rocky no está en el laboratorio. Anda suelta por todo el castillo. Ya vengo. ¡Limpia esto! ¡Limpia esto! ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde están todos? Si tan solo no hubiéramos hecho ese viaje Si tan solo la llanta no se hubiera ponchado Si tan solo estuviéramos entre amigos O entrecente Si tan solo Tres pequeñas palabritas Que se repetían como nadie otra vez Y los pensamientos de Che Pero yo era demasiado tarde para volver atrás Parecía que estaba tratando De nadar contra una gigantesca Su única esperanza Era enfrentarla Adaptarse Y quien sabe Tal vez sobrevivir Ah, eres tú Me estoy escondiendo De mi creador y de sus sirvientes Me asusta No dejo de pensar en Eddie Y en lo que el amo le hizo Y me dan escalofríos Todo esto es como una horrible pesadilla ¿Sabes? Este lugar es como una incubadora para mí Así es, Esperanza Yo me incito Vuelves aquí porque te da ¿Es verdad? ¿Es verdad? Oye, Chelo ¿Es cierto que no te gustan los hombres Están Musculosos? Bueno, yo Yo estoy un poco de vida con Carlos Como su favorita Lógicida fue el buen día Pero los besos se fueron que empurren Me hicieron vibrar emoción y éxtasis Nunca antes me había pensado en esa mañana Me había pensado en la cara de Carlos Y gritaba No, no Pero mis labios Estaban demasiado hambrientos Y ya que me hubiera para siempre Mi cuerpo se temercía de excitaciones Oh, Carlos ¿Cómo podemos haber hecho esto? ¿Cómo será Carlos? ¿Qué me han dicho contigo? Los pensamientos de Chelo la enloquecían Mientras que sin darse cuenta Manipulaba los contrarios de Mónica El aparato le mostraba los cuartos y pasillos vacíos del castillo Hasta que finalmente se detuvieron En la habitación del Dr. Franklin Furter Ya no se puede confiar en nadie Carlos ¿Cómo pudiste? Cuando uno sombra los piquetes de remordimiento Por alguna indiscreción amorosa Lo lógico Es que el transgrestor se sienta identificado con su amante En alguna ficación similar Pero los celos Son un amor racional y poderoso Y por lo que Chelo Y observaba en el monitor No cabía la menor duda De que se había convertido En su más ferviente esclava Cuéntanoslo todo, Chelo Lo perdí Me resistía Lo que era un beso No sabía Ay, no te creo Ay, no te creo Chau, 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 chau Mueve Mueve Cucú, chau Pue Mueve Me resiste a conocer el ausencia Me quiero conmigo y me interesa Vamos a ver, vamos a ver, vamos a explicar Me sueño, no tengo intención Y yo voy a levantar Me llega a pasar batería Yo te daré más energía Más, más, más Solo es una fracción de la gran atracción Si tú eres ahora amiga, yo quiero acción Dame, 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 dame Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Si estás en la receta Vamos a ver, vamos a ver ¡Vamos! 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 Variación Variación Que dañe una rellena Con tus papas Dame, 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 dame Con tus papas de alegría Que dañe una rellena Con tus papas Piedad, piedad ¿Qué fue lo que sucedió? Se supone que no estabas cuidando Me distraje por solo un momento Ve a ver si puedes encontrarlo en el monitor La encontré aún Está en la recámara de La hembra Chelo ¿Es en serio? Ahora sí Esto se acabó ¿Se acabó? ¿Qué se acabó? No esa noche, por cierto ¿Que el compromiso de Carlos y Chelo? ¿Y el amor que sienten uno por el otro? Preguntas como estas No pueden ser respondidas por un académico Solo el corazón puede Y no estoy seguro Que Carlos tiene mucho Mucho corazón No puede ser Puede pasar y puede llegar a no recibir cuando no va a tratarla de contentar y así sin saber hacer Dios todo el amor que me tenía mayor es la ilusión, mayor es la felicidad te han engañado y tú creías conocer la piel más hay que llorar, piensa que mañana un nuevo día llegará y empezarás a amar de nuevo y a sufrir igual mucho más que ayer y puede pasar que no te encontré y puede llegar a no recibir cuando tú vas a tratarla de contentar más no hay que llorar, piensa en que mañana un nuevo día llegará ¡Pero qué patético! ¡Tu novia se te atrevió a tocar a mí, hermosa criatura! ¡Ah! ¡Rotty, mi troque! Tenemos un nuevo visitante, amo ¡Santo cielo! ¡Pero si es el Dr. Evaristo Carrillo! ¿Conoce usted a este terrible persona? Sí, es un viejo amigo ¡Ya veo, Carlos! Así que esta reunión no fue una simple casualidad ¡Vinieron aquí con un propósito! ¡No, no! ¡Vallanto se nos ponchó! ¡Te lo dije! Ya sé lo que me dijiste, Carlos pero este nombre Evaristo Carrillo no me es desconocido para mí Era... bueno, nuestro... Mi maestro hiciste en la prepa Y ahora trabaja para el gobierno, ¿no es cierto, Carlos? Y está en el muro que investiga lo que ustedes llaman ovnis, ¿no es cierto, Carlos? ¡No lo sé! ¡Puede ser! El intruso ha entrado al castillo, amo Ah, está en la habitación C Ripa, cierro todas las puertas de entrada y salida excepto las que llevan así y trae a Rocky y a Chelo Esta ocasión amerita una celebración especial Nuestros tres invitados nos deleitarán con un show que yo mismo dirigiré ¡Aquí vamos! ¡Dr. Carrillo! ¡Ah! ¡Carlos! ¿Qué haces aquí? No juegue conmigo, Dr. Carrillo Deje que aparte de su plan que Carlos y su hembra vinieran a inspeccionar el lugar antes de que usted llegara Lamento informarle que habrá un cambio en sus planes Espero pueda adaptarse también así como... Como Carlos ha adaptado muy bien Aseguro que la presencia de Carlos aquí es totalmente inesperada para mí Así como la trampa que usted preparó No pensé que fuera tan... ¿Sofisticada, Dr. Carrillo? ¿O debería llamarlo Dr. Evaristo Von Scott? ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¿Aah! ¿Qué es parte de todo esto? ¡Es una locura! No te preocupes, Carlos. No, esta máquina. ¿Qué cree que sea, doctor? En este momento es muy difícil de describir, pero parece ser que está hecho de un metal que no es de este planeta, sino del espacio exterior. ¿Doctor Carrillo? ¡Chelo! Escúchame bien. Yo también te puedo destruir cuando se me dé la gana. Así como lo hizo con Eddie. ¡Eddie! ¿Qué tanto sabes sobre Eddie, doctor Carrillo? Sé más de lo que usted cree. Resulta ser que Eddie es mi sobrino. ¡Doctor Carrillo! Era hijo de mi hermana. Sabía que andaba en malas compañías, pero era peor de lo que imaginaba. ¡Él andaba con extraterrestres! Cuéntenos, profesor. ¡Gracias! 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 Una desgustos la mató, ese niño se vio, que le gustaba, el rock and roll, fue de manera peor, una monocontrol Un partidero, cladero y chacazón Y andabas a las chanclas por doquier Cuando el líder, o su psicotélico, se dio que iba a ser un marino, con su saca, un cantor y su chicharrón Y lloré Una desgustada, por eso yo lo amaba Las malas compañías Y así se me caían Y dolor tenía más mal Y en un atrapa cayó Pobre Y el que quiso decirle Y me lo escribió ¡Escirió! 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 Que no dan razón ¡Sata! ¡Sata! ¡Sata por favor! No les permita realizar su rol Cuando el líder dijo a su ciclo feliz Se vio que iba a ser un maliño Con su saca, con un tanto y su chicharrón Que lloré Cuando el líder dijo a su ciclo feliz Se vio que iba a ser un maliño Con su saca, con un tanto y su chicharrón Que lloré Que lloré Que lloré Que lloré Que lloré Y Pues recen una pregaria por Eddy, porque nunca voy a descongelar Y su destino está en esta bolsa Que asco Quiere que lo tire por el excusado Buena chica Ripra, prepara el transmittor sónico y romántico Y asegurate que todos los niveles estén en cero ¿Nos vamos? ¡Por fin! ¡Alto ahí! Verá que los terrícolas no son tan fáciles de vencer, Frankenfurter Ese transmittor sónico y romántico No es más que un audiotransporte Vibra biomolecular Ay, por favor, doctor Carrillo, eso usted ya lo sabía ¿Quiere decir que...? Así es, Carlos Es un aparato en el que el gobierno ha estado trabajando Pero al parecer estos seres han encontrado una manera de mejorarlo Un aparato capaz de destruir y transportar materia en el espacio exterior Y tal vez, solo tal vez, a través del tiempo mismo ¿Quieres decir? ¿Quieres operar otro planeta? ¡Oh, Rocky! Suelta que sigue anulado, si tu sombras erigran tu huella, y las palaras, ya no sentirás, cuando el infierno te ocurrirás, de esta hostiela, maldecida, ¡Ahora verás! ¡Mi pies! ¡No puedo ver mis pies! ¡Mi ruedas! ¡Santo cielo! ¡No puedo mover mi ruedas! ¡Es como si se hubiéramos pegados al piso! ¡Pues se quiesen a temblar, pequeños sillotas! ¡Porque tus minutos están contados! ¡Suelta, mosca muerta! ¡Deba a perdir! ¡Y ahora verás! ¡Los del infierno que unirás! ¡Cuidado, quiero! ¡Cuidado! ¡Juntale, mostaza! ¡Ah, ah, ah! ¡A la masa! ¡Eres un gozo! ¡Más no debes aprovecharte! 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 ¡A la masa! ¡Más no debes aprovecharte! ¡Más no debes aprovecharte! ¡Más no debes! ¡Más no debes aprovecharte! ¡Más no debes aprovecharte! ¡Suelta, almacenado! ¡Nuestros invitados deben estar en un estado molecular entre la entrada y la salida! Mientras te recuperan Asegúrate que todo esté listo Para el show de esta noche ¡Colombia! ¡Colombia! ¡No! ¡Oh Dios! Ya no aguanto más Primero Me cambiaste por Eddie Y después lo cambiaste Como si fuera un santo viejo por Rocky Masticas a la gente Y luego los escopes Como si fuera un chicle cualquiera Yo te amaba ¡Me estás oyendo! ¡Te te amaba! ¿Y qué recibí a cambio? Te voy a decir que recibí a cambio Absolutamente ¡Nada! Eres como una esponja gigante Absorbes a la gente Chupas, 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 chupas Todo el cariño que te damos Está bien Me voy Y esta vez te digo en serio ¡Me voy! ¡Qué padrísimo! En términos de soportar No estoy soportando La verdad ¡Franquen! ¡Mira, mira, mira! ¡Mi dedo! ¡Ahhh! 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 ¡Le, ole! ¡Le, ole, le, ole! ¡Oh! Tiene nombre De persona buena ¡Franquen! ¡Memke! ¡No ves cómo suena! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Franken! ¡No puedes verte de cero Esta noche de chicas! ¡No ves! ¡Slevia! ¡Agué! No es tan fácil pasársela bien Estos días Ya no me puedo reír Porque me arrugó Mis bebés se ponen en contra mía Rocky se está comportando Exactamente igual que él Creo que cometí un error Al compartir su cerebro ¿Cuándo nos iremos Atrás de Albania? ¡Esta planeta me puede Muy nobrosa! Magenta Realmente estoy muy agradecida Contigo y con tu hermano Rifla Los dos me han servido Muy bien Lealtad como la suya No se quedará Sin recompensa Descubrirán Que cuando estoy De muy buen humor Puedo ser muy generosa No pedimos nada Amo Y lo recibirán en abundancia Vámonos Nuestros invitados Debe que salen pacientes Y así Por una extraordinaria coincidencia Chell y Carlos pudieron encontrarse al fin Con el doctor Evaristo Cabello Pero en una situación Que ninguno de ellos Habría previsto Hacía apenas unas horas Que habían anunciado su compromiso Y ya habían robado Las notas prohibidas Está comprobado Que su anfitrión Era un ser de Muy poca moral Y Mucho por eso ¿De qué otras indignidades Sienes víctimas? ¿Y qué pasaría Con el transductor Sónico Aves más fuerte Vibra Biomolecular? ¿Y de qué sería el show En el que tanto se hablaba? ¿De qué sería un galo? Bueno, todo esto Es suponerse que este show No sería ningún picnic ¡Gracias! 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 Fue increíble cuando comenzó Que entretene un gran señor Más de repente se lo ocurrió Aquel proyecto que lo transformó La criatura que hizo inventar Para el sustentoso perdonar Nos dio un patrón Somos yo solo Tengo pensar Hace otras horas que nací Porque yo soy como la luz del sol A tu gato sexo me volví Y mi energía se me desbordó Y ahí lo único que puedo pensar Es el volverme a descampar Y quiero vivir En el mundo de placer de vernal ¡Gracias! 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 Lo que yo hice hoy No tiene perdón de Dios Yo que no iba a casarme Si mis padres me enteraran que quemada me doy Todo era fiesta y reservada Que no sabía nada de nada Pero no sabía que el mundo se abrió mi mente Un rumbo que fui a la luta Que fue la luta Que no sabía nada de nada Que no sabía nada de nada Que no sabía nada de nada Tan fuertote y riñudo Que mejor desperté Hay que entregarse al amor sin medida Cruzar el océano sin fin de nacer Tener pesadillas de los hijos siempre Y no tener miedo de ser diferente Que no sabía nada de nada Vibre, no sueñes 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 Siempre Viva María Si tú supieras No me Ni nada No me No me Ni nada S畫 Mi Y yo madre se refirí, una beca con un agribón, un piquete dado un compasón, en el amor de tu corazón, que la banda tú me arrojó, y bailaremos en otro sesón, y alucinarnos en el alma y con sol. Y yo madre se refirí, una beca con un agribón, un piquete dado un compasón, en el amor de tu corazón, que la banda tú me arrojó, y bailaremos en otro sesón, y alucinarnos en el alma y con sol. Y yo madre se refirí, una beca con un agribón, un piquete dado un compasón, y alucinarnos en el alma y con sol. Espera, déjame justificar. El día en que nació, no fue más. Saberá, no voy a entender. ¿Por qué será? Si pudiera regresar y quedarme. No volverás. No tengo que aceptar. Porque en ti, mi vida verdad. Y en mi sombra, la ritma está. Por eso sé, niñas. No hay solución. No hay solución. No hay solución. Ahora mismo hay lugar. No hay solución. No hay solución. Cuando caí en el mar Porque en mí, en mí la verdad Si en mis ojos la voy a matar Por eso sé que ya no hay solución 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 ¡Espíritu! ¡Santo cielo! ¡Es una pistola láser! Así es, doctor Carrillo Es un arma capaz de crear un rayo de pura antimateria ¿Pero quiere decir que va a matar yo? ¿Pero cuál es su crimen? Por favor, Carlos Tú viste lo que sucedió con él La sociedad debe ser protegida Así es, doctor Carrillo Ahora, Franken, di adiós a todo esto y saluda ¡Al olvido! ¡Haz lo tuyo! ¡Miserable inútil! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡Alguien ayuda, por favor! ¡Pensé que te caían bien! ¡Tú les caías bien! Ellos no me caían bien, yo nunca les caía bien ¡Tú viste como todo iba mal! ¡Tú viste como todo estaba yendo mal! ¡Hizo lo correcto! Se tenía que tomar una decisión Lamento mucho de su sufrido Sí, tal vez fue lo mejor Ahora, doctor Carrillo, deben irse Antes de que todo el castillo se esté transporte Junto con nosotros en nuestra galaxia hermosa de Transalván En la galaxia de Transsexo ¡Váyanse! Ahora ¡Chilo, Carlos! ¡Es nadie! ¡Es nadie! Me pregunto sin cadena a los perros Eso ya no importa, mi hermana hermana gemela Muy pronto estaremos en las costas empapadas de la luz de la luna Para nuestro querido planeta Dulce Transalván Tierra de noche y de oscuridad ¡Vámonos a cantar y bailar sus oscuros versos una vez más! La pelvis canta Nos hace desmarinar Y volveremos a bailar el aire del saco una vez más ¡Activa el transcristal! ¡Ahhh! ¡Jajajajajajajajaja! ¡Jajajajajajajajajajaja! Y aquí se arrastra, por la tierra amada, esos insectos, llamados humanidad, sin destino, ni esperanza, y sin ganar. Y aquí se arrastra, por la tierra amada, esos insectos, llamados humanidad, sin ganar. Y aquí se arrastra, por la tierra amada, esos insectos, llamados humanidad, sin ganar. Y aquí se arrastra, por la tierra amada, esos insectos, llamados humanidad, sin ganar. Y aquí se arrastra, por la tierra amada, esos insectos, llamados humanidad, sin ganar. Si los ángeles vayan, ah, ah, ah. Baile, baile el zampón. Baile, baile el zampón. ¡Y un salto! ¡Para atrás! ¡Y un vaso a la derecha! ¡Practo de la ciudad! ¡Y una cosquilla juega! ¡Santo el pincel al botar! Si los ángeles vayan, ah, ah, ah. ¡Adiós! ¡Adiós!